Sus comienzos en los medios audiovisuales venezolanos fueron como modelo de televisión. Luego incursionó en la radio como locutora, animadora y posteriormente actriz de radionovelas. En los años 56 a 57 debutó en televisión como extra en programas musicales de la época y en dramáticos. Poco a poco se fue preparando como actriz de telenovelas o lo que ella denominaba teleteatros. Llegó el momento en el que alternaba la locución con la actuación. La telenovela Historia de Tres Hermanas fue el dramático que marcó su debut como protagonista en La Pantalla Chica Venezolana, al lado de Raúl Amundaray, Doris Wells y Eva Blanco. A partir de este momento, fue protagonista de telenovelas por 10 años. Radio Caracas Televisión fue la primera planta televisiva que tuvo a esta actriz en sus instalaciones. Luego realizó trabajos con Venezolana de Televisión y Benevisión. Una de sus últimas actuaciones fue en una de las más exitosas piezas de teatro. La versión venezolana de Monólogos de la Vagina, en la temporada 2002-2003, en la que compartió las tablas con cinco actrices de alto nivel. Carlota Sosa, Elba Escobar, Gledis Ibarra, Tania Sarabia y Beatriz Valdés. Falleció de un paro respiratorio, a los 69 años, en el Hospital Clínico Universitario de Caracas, en donde había sido ingresada por complicaciones surgidas de un enfisema pulmonar. Elba Escobar, Gledis Ibarra, Tania Sarabia y Beatriz Valdés.